¡Hola! Soy estudiante de odontología y como sabes en las mañanas voy al servicio, en las tardes a la escuela, en lo que estudio, en lo que edito, en lo que grabo y todo esto. Pero bueno, soy un poco constante por aquí. Empezaré a subir más videos en esta nueva sección que va a ser hablando de temas importantes de odontología basados en bibliografías. Esta vez vamos a estar hablando de postes dentales. Ha sido la última unidad que he tenido de prótesis dental. Entonces, estoy súper contenta de poderles compartir el conocimiento. Todo lo que vamos a decir en este video, no lo digo yo, lo dicen las bibliografías. Así que bueno, vamos a estar hablando sobre este artículo que se llama Reconstrucción del diente endodonceado con postes. Y bueno, vamos a hablar sobre todo lo de postes. Este artículo es del 2016. ¿Qué es un poste? O sea, realmente esa es una de las preguntas más importantes o de las con las que tenemos que iniciar para hablar este tema. Es un elemento de retención, pero no de retención en la corona o no de retención en la estructura clínica que vemos en boca, sino que va más allá de eso. En el diente tenemos esto que estoy coloreando por aquí, que viene siendo la vitalidad del diente, que es el tejido conectivo laxo, que viene siendo la pulpa. Pero vamos a darle retención al conducto radicular de nuestro diente. Así es. Me encanta compartir el conocimiento. Entonces ahí te va este tema explicado de una manera sencilla que estoy segura vas a sacar 10 en este tema. Bueno, una pregunta más. ¿Cuándo debo de usarlo? Porque no es como que siempre tenemos que usar un poste. Entonces no siempre que hay endodoncia vamos a poner poste. Yo sé que existen doctores de la old school que ahorita saben o que para ellos antes esto era súper necesario. Pero bueno, ahorita estamos hablando de odontología mínimamente invasiva y de este y el otro. Siempre, siempre en odontología y en carreras así que son como de la salud. Tenemos que siempre estarnos actualizando. Cuando se utiliza, entonces cuando hay más pérdida del 50% de tejido coronario en nuestro diente. Pero bueno, Karen, ¿me puedes dar ejemplos? Ahí te va esta fotografía. Está súper bien explicada porque vemos como el diente ya está casi en su tercio cervical. Hay más del 50% de tejido perdido. Aquí es cuando entonces colocamos nosotros el poste. Ahí te va. Ahora, existen diferentes tipos de postes. Tenemos los colados y los prefabricados. Ahorita vamos a hablar más al respecto. Pero bueno, ahí te va otra pregunta que es, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué haremos con niéndole un poste a nuestro conducto? Bueno, aquí van las dos R's. Les digo yo que le vamos a brindar resistencia y retención a nuestro conducto radicular. Es súper cool porque de esta forma vamos a poder distribuir, por así decirlo, las fuerzas oclusales de una manera más cool, súper bien distribuidas. Vamos a distribuir las fuerzas nuevamente en el CR, que yo así le digo que es conducto radicular. Muy bien, creo que hasta aquí llevamos todo como que lo básico, lo principal de este tema, que es un poste. Ahora, existen diferentes tipos de postes. No es como que nada más voy al depósito y pido un poste. Existen muchísimos, ¿ok? Vamos a empezar a hablar sobre los postes colados. Vamos a ver sus desventajas y sus ventajas. Bueno, primero vamos a ver sus ventajas para ver el lado bueno de estos postes. El lado bueno de estos postes es que no hay riesgo de separación. Está hecho a la medida del muñón, a la medida del conducto radicular. Entonces, siempre va a estar pegadísimo ahí. No va a haber filtración. Va a haber muy buena adaptación, por ende. Y, bueno, está hecho a la medida, como ya se los he dicho. Pero no todo es bueno. Bueno, vamos a ver las desventajas. Las desventajas son que, bueno, está hecho de un material que se llama níquel cromo. Esto, no sé si lo han escuchado por ahí, que es como una amalgama, por así decirlo. No tan igual, porque solo tiene estas dos cosas. Pero existirá un efecto crack. ¿A qué me refiero con esto? A que va a haber una fractura radicular. Puede que haya una fractura radicular. Es una de las desventajas. ¿Por qué? Porque sufre de expansión. Los metales en boca sufren de expansión. A esto me refiero con el tipo amalgama, para que hagamos como una comparación. Ahora, aquí te voy a mostrar cómo se ve uno de estos postes. Uno de estos postes, vean, es tal cual, hecho a la medida. Y me encantó esta fotografía porque puedes ver cómo desde el muñón hasta el conducto radicular está el metal. Y se adaptan muy bien. Hay muy buena adaptación. Pero bueno, vamos ahora con los postes prefabricados. Los postes prefabricados, que existen dos tipos, que vamos a ver los cerámicos y los de fibra de vidrio. Que creo que fibra de vidrio hemos visto un chorro por TikTok, si es que tu logaritmo anda por ahí. Y bueno, alta compatibilidad. Es muy biocompatible con nuestro diente. Por ende, va a haber muchísima mejor adaptación. Y bueno, otra cosa es que entonces, como hay mayor adaptación, va a haber un refuerzo. Se refuerza al doble que con el poste de níquel cromo. Las desventajas. Ahí les va. Les voy a dejar tarea. Ahí te va, te voy a dejar tarea. Y es que a mí me encanta hacerla de maestra y no puede faltar la tarea. La tarea es, tómala como que quieres aprender. Quieres agarrar nuevo conocimiento y ser muy autodidacta. La verdad es que yo soy súper autodidacta. Me encanta investigar. Me encanta agarrar más información de la que me dan en la universidad. Entonces, este es el tip que te quiero dar hoy. Y bueno, espero me hayas entendido. Este será como el nuevo proyecto que traigo. Dime en los comentarios si faltó algo. Si puedes complementar con algunas bibliografías extra. Y qué tema te gustaría que sea el próximo del que hable. Te quiero mucho. Y recuerda ser feliz. Bye.